¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente al día viernes 28 de agosto. Hoy estamos con mucha energía, prevención, gracias a la bendición de Papito Dios. Otro día más con ustedes. ¡Listos! ¡Es viernes, limita! ¡Eso! Estamos este viernes de rock latino, rock latino, rock latino. Y la mañana, espérense que no la han presentado. Y la mañana no puede ser perfecta si no es por la diosa de Ébano, la Nelly Amber, la Oprah Winfrey de RTS, señoras y señores, Mayra Montaño, la Bombón. ¡Listos! 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 ¡Que linda música! ¡Buenos días, buenos días! Hoy en esta noche te reír al nunca más. Oye. Sufre, mamón, devuelve ya mi chica, devuelve ya mi mamón. ¿Estás escuchando mamón? Aún me mata esto. Sufre, mamón, devuelve ya mi chica, devuelve ya mi chica, devuelve ya mi chica. ¿Te encontrarás con algún mamón alguna vez? ¿Con algún mamón? ¿Con algún mamoso? ¿Con eso? ¿Un mamón, un baboso, un tonto, un tonto? Oye, ¿cómo estás mi gente linda? Venga, venga, quiero que se integren, que se integren a esta chica, a la fiesta de RTS. Aquí por su noticiero, el despertar de la noticia, una noticia con alegría, con música, como tiene que ser. Con esas alegrías que a veces los seres humanos nos resistimos a que se vayan. Porque ¿sabes qué? Aquí hay un corazón con vida. Aquí hay un corazón que vive, vibra y siente todavía, pero... Como uno escucha las canciones, se sienten parte de este mundo musical. ¡Eso! ¡Esa es buena! El grupo Maná, el grupo Maná, allá en Pico, allá. Dos aguas a la vez y un abrazo enorme. ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? Yo sé. ¿Sabes cómo te he soñado? ¿Sabes cómo te he soñado? ¡No me lo digas! Muy bien, 5.48, no sé qué dice el productor, ¿verdad? Que nos reto aquí. Atento, atento. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Una que quisiera que me ponga Lunita después de su cumpleaños. Nuevamente, felicitaciones Lunita. Ya, pues cuéntame. Es la del grupo Boliviano. ¡Ay, cómo se diga! Lamento Boliviano. Lamento Boliviano. El grupo Boliviano. Lamento Boliviano. Ya le van a hacer los medios. Lunito Verdes y a mí se quieren agitar. Se quieren agitar. Me incitan a gritar. No ha sido dañada. Solo una ropa. Ya me imagino. Chinita, chinita. Trae un volcán que no va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Y yo estoy aquí. Moracio y loco. Y mi corazón, idiota, por siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cámara. Que los gocantes se... Oiga, lo tiempo que escucho la canción que está en la lengua se me ha perdido. Se me ha perdido, ¿no? Si antes la escuchaba, la pintaba siempre. ¿Usted se ha peinado en la cama alguna vez? En la cama. Se ha peinado. En la cama es para despeinarse. Para despeinarse, ¿no? Mira, no escucha esto. Qué lindo. Eres como una mariposa. Vuelas y te pones, te pones, te pones, te pones. Mariposa. Mariposa traicionera. Mariposa traicionera, ¿no? Dice que... No soy una mariposa, pero no soy una traicionera. Esta canción es... Una traicionera, traicionado. Una chica anda revoloteando por todos los lugares. Media ginestera y se dice... Qué bueno. Aquí dice media grilla. Aquí dice media grilla. Media grilla. ¿Cuál es lo mismo? Vamos con la pelada. Ya, ahí estamos. 5.50. Qué lindo despertar. A pesar de que a mí me gustan todos géneros de música. Ajá. Pero mi exclusivo es la salsa. Pero yo no doy ni le quito el espacio a los otros temas. Como es... A los otros géneros. Como es el rock latino. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Bueno, sí, vamos, vamos, que ya está muy musical esto. Dice... Muy bien, vamos. 5 de la mañana con 50 minutos, mi querido. Pensamiento. Qué elegancia. Qué elegancia la canción. Estudiancia, por favor. Si hay un minutito para la dedicación. No, medio minuto. Para decirle a mi compañero que está bien. ¿Dónde voy? ¿A la uno o la dos? A cualquiera. A la cuatro. Ahí está. El qué guapo se pone... Se pone guapo donde quiera esa. Con ustedes, ladies and gentlemen. Con ustedes, el chico modelo de RT. Oye, este se mire en el esploma y el mismo se quiere entrar. 5 con 50. Ya, ya, ya. Se acabó. Ya, ya, ya. Ahí está. Ya vamos. Vamos con el pensamiento. El pensamiento. Ya era hora muy bien. Después de ver, chistón. Vamos al pensamiento. Jamás es demasiado tarde para intentar lograr aquello que de verdad siempre deseaste. Eso es, pero vea. Es el directo a la yugular. Este es directo a la yugular, directo a la vena. Con este mensaje para que ustedes, nosotros, lo pongamos en práctica. Así es, jamás es demasiado tarde para intentar lograr aquello que de verdad siempre deseaste. Te deseo, amor. Te deseo. Hay gente que tiene los vestidos enfocados y a veces se caen los planes, pero tienes que luchar. Y ese deseo, que inclusive esto va hasta con el amor. Tú sabes, una chica que te gusta. Pues no solamente con el amor. Con todo. Estos deseos son de esas aspiraciones, esos anhelos, esas metas no concluidas. Pero si tú las dejas cortas, síguelo intentando. Síguelo intentando. ¿Sabes qué? Porque el hombre que se mantiene en pie, detrás de sus anhelos, siempre, al final del camino, se le serán concedidos. El que sigue, la consigue. El que sigue, la consigue. Te lo digo yo. Eso es 2, 2, 4. Te lo digo yo. Y si se asoman en el camino algunos, sátrapa. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo hacer ser tu amor? Muy bien. Ya para con él y no vaya así. Vamos, 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 vamos. La única va a hacer que me vaya nomás. Hasta el más feo. Con toda esa música. Hasta el más feo a veces cena. Entonces, el que sigue, la consigue. Vamos con los titulares. ¿Le parece, mi querida Midonia? Así es, con ustedes los titulares de hoy viernes. Consejo Nacional Electoral redujo el fondo de promoción de 42 millones de dólares a 20 millones de dólares. El presupuesto operativo será de 114.3 millones para los próximos comicios. Israel y vinculado a casos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito no justificado, fue sentenciado a 20 meses de prisión. Hallan a más de 100 personas, en su mayoría menores de edad, en una fiesta clandestina en Quito. Asesinan con varios disparos a un hombre en milagro, mientras que en el guago, un trabajador agrícola fue victimado con varios machetazos. 5 de la mañana con 53 minutos, 5 de la mañana con 53 minutos. Y ahora empezar a comenzar a comunicar y a informar, porque ustedes necesitan estar informados. Así que, atención. Dos personas fallecieron en diferentes accidentes de tránsito registrados en la vía perimetral en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. En ambos casos, los conductores involucrados se dieron, como es regular, a la fuga. Aquí los detalles. El cuerpo sin vida de Edgar Joel González, de 25 años, permanecía tendido a un costado de la vía perimetral, a la altura de Tres Bocas. Se movilizaban en esta camioneta, junto a su pareja, hasta que el vehículo sufrió un desperfecto mecánico. Al bajarse, fue embestido por un tráiler. Sí, yo estaba parada allá. Y él estaba ahí, y ya fue... No, solo se apagó, solo era de ponerle agua para que el carro frene. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga, mientras que el fallecido fue trasladado hasta el anfiteatro, ante el dolor de sus seres queridos. Minutos antes, en la misma vía, a la altura de la ciudadela Los Ceibos, un hombre en situación de indigencia, murió luego de ser atropellado por un vehículo, que también desapareció del sitio. El señor es trasladado a la morgue, por el momento que acaban de llegar los peritos para el saldo de los alimentos de cadáveres y el procedimiento de tránsito normal. Informó Jorge Salazar. Qué tristeza, en medio de tanto dolor, y también se suman al dolor de tantas familias, que les toca vivir con esta tragedia, ¿no? Totalmente. Desgraciadamente, la gente no entiende, la gente no capta el mensaje. Por Dios, más respeto, más conciencia. Eso sería una conciencia humana. Y así evitaríamos derramar tanta sangre y también derramar tantas lágrimas. Lágrimas que deberían estar en... Por favor, doloroso. Por supuesto, ver a tu... ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el derecho? El respeto al derecho de la vida. El derecho de cada ser que tiene a seguir viviendo. ¿Por qué tenemos que coartarle su libertad? Ese derecho tan lindo, esa bendición que Dios nos regaló como es la vida. Terrible la situación. Esperemos que estas imágenes sirvan para que los conductores tomen conciencia y los peatones también. Obviamente que no se pueda andar a la ligera por la calle, circulando como si nada, sin tomar todas las medidas de seguridad. Yo sé que algunas veces no depende, quizás, de la situación de las vías, por ejemplo. Algunos dicen que no hay luz en este sector, en esta vía, no vale este semáforo o no valen las luminarias. Cuando a mí me ha pasado que está todo oscuro, yo reduzco la velocidad, pero al mínimo. Porque tú no sabes, porque a mí me ha pasado, así mismo indigentes, mendigos, me han pasado, pero cerquita del carro, pero del carro los he peinado. Y te desgracian la vida y se mueren. Los que salen a reclamar son los familiares. ¿Qué quieren los familiares? Ahí se aparecen. Ahí se aparecen. Entonces yo creo que esto debe servir, esta desgracia, lamentablemente, debe servir a los demás para que no venga este tipo de situaciones. Y ahora los meses hembra, que yo digo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la gente se pone peor, se pone como loca. Anda, pero como loca en la calle. Y lastimosamente no queremos dar estas noticias y obviamente hay que cambiar. Nuestro chip debe cambiar totalmente y aplicar como se deben las normas de trans. Definitivamente usted tiene toda la razón, mi querido José Luis. Pero también tenemos otro tema que vamos a manejar, otro tema que también nos tiene preocupados, muy preocupados y también nos tiene un poco con coraje. Porque no es justo que se invada, se infecte, se envenene a una población que no tiene la culpa de la estupidez mental de algunos. Sí señora. Un operativo antinarcóticos permitió la incautación de tres toneladas de droga. Estaban escondidas, escuchen bien, bajo tierra en una finca cercana al sector de Manantiales, en la zona limítrofe, en Temonte Cristi y Jipijapa, en la provincia de Manaví. En el lugar se hallaron, escuchen bien, más de dos mil novecientos paquetes de cocaína, además de una pista clandestina. Lo que le dije, las pistas. Una pista clandestina. ¿De baile? Y no era de baile. Ah no, entonces. Una pista clandestina para que aterricen las avionetas que están de moda ahora. Las avionetas por aquí, no sé qué más. Así. Cuidado, pasó. Va a ser cerquita. Mira, pero va a ser cerquita, parece que va cargada. Va a cargadote. Cuando, plum, botan allá un paquete, plum, otro paquete, plum, otro paquete. Estalco. 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 Estalco como caja. Estalco como caja. Bueno, vamos a ver. Veamos los detalles. Enterrados en una caleta de dos metros cuadrados, hacia agentes de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de la Policía, encontró más de 2.900 paquetes de droga guardados en sacos de yute, en una finca cercana al sector de Manantianes, en la zona limítrofe entre Montecristis y Pejapa, en la zona sur de la provincia de Manaví. El alcaloide, cuyo peso alcanza las tres toneladas de cocaína y su valor en el mercado internacional supera los 100 millones de dólares, fue desenterrado y transportado por agentes antinarcóticos en cuatro camionetas, hasta las instalaciones del Gire en Manta, donde se realizó el proceso de pesaje y fijación de la evidencia. Sobre este operativo, vía Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, detalló que además de la droga, una pista clandestina fue localizada en el sector. En la zona de Manantiales, en marzo de este año, otra pista clandestina con una avioneta accidentada fue descubierta por la policía. Algo similar ocurrió en noviembre del 2019. Una narcoavioneta se cayó y sus dos ocupantes murieron calcinados. En las próximas horas, la policía dará detalles de este último operativo que hasta el cierre de esta edición no dejaba a personas detenidas. Este sería el mayor cargamento de droga incautado en Manaví, provincia, que ya alcanza las cinco toneladas de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas en lo que va del año, cifra que supera las cuatro toneladas ochocientos cincuenta y seis kilos confiscadas durante todo el 2019. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Hoy bien, seis en punto, seis en punto de la mañana. Estas drogas tenían dueños. Pero por supuesto. Esta droga tenía dueños. Tienen marca esa. Y un dueño tenía su sello, tenía su sello de que todos los que estaban en ese negocio sabían a quién le pertenecía y eso era respetado. La policía hizo su trabajo, pero también está libre la policía de que reciba un telefonazo. Ajá. Por ahí leía, pues mía, parce. Sí. Usted sabe que tiene esa merca es mía, ¿no? Su, su, imagínate. Usted sabe lo que tiene que hacer. Yo me, ahí mismo me. Señor, pues yo estoy haciendo mi trabajo. Sí, usted está haciendo su trabajo. Yo también tengo mis equipos haciendo su trabajo, así que pues vea. Te vuelve. Allá mismo vienen de un país de ni sé dónde. ¿Y sabe lo que le hacen allá? Sus. No le quiero contar. Pero usted tiene a su mamá viva, tiene a su esposa, tiene a sus hijos. Sus. Tiene a su perrito. Sus. Bueno, pues no le voy a decir lo que le va a pasar a su mamá, a su esposa, a sus hijos. El perrito se lo doy de llapa para que le ladre. Se lo vuelve a matar. ¿Ah? Sí. ¿Y después de muerte la vuelve a matar? Sí, claro. Oiga, pero... Se los entierro. ¿Sabe qué? Y después de enterrado se los desentierro y se los vuelve a matar. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Bueno, algo bueno. Que la policía ha incautado esto después de una investigación exhaustiva. Y lo que sí, como tú decías, no es que llame la atención, pero sí preocupa altamente el tema de las pistas estas de aterrizaje para las avionetas. Ahora tú ves cuando vas de viaje por las vías hacia Manaví, hacia Esmeraldas, ves las avionetas que pasan a cada rato, pero a cada rato, ¿no? Es que hay también avionetas que son destestinadas para la fumigación. Pero esto no fumigan, esto no fumigan tanto. Esto es tan cerquititita. ¿Qué pasó con el tema tan bullado de esta avioneta de los que iban al Perú? Imagínate. Bajito, cogieron tierra acá. Bajito, para no, para no, que los radares no los detenquen. A ver que sácatelo, sácatelo, sácatelo. Bueno. Que vamos cargados. Vamos, vamos. Y con dos, seis de la mañana, con dos minutos, levántate, cuerpo bajo, pa' estar acososo. Y hoy es viernes. Y el cuerpo hace rato que lo sabía, pero ahora a mí sabe. Ya sabe, ya sabe. Ahí te mando, ahí te mando la gente. Cuádeme esos kilos, cuádeme esos kilos, me lo dejas guardadito, si no veas. Así como escuchan, el patrón es todo. Así que en pila, seis con dos. Una señora conocida, unas avionetotas que las haba guindadas ahí en la... Eso es paracaídas también. Eso es paracaídas, los haba guindados en el cordel. Eso es paracaídas. Eso que no le enseño los paracaídas. ¡Ya, ya, ya! No, no, los míos no, los de mi hermana. No. Triple X, veas. Esta noche tú... No le cuento de cosas. Milo, eres lento. Con calzacito. Vamos, vamos. Cállennos perfora el oído. Oye, ya, oye. Ugui, este de Lunita, no nos contamine. Bueno, vamos, vamos. Ya, seis con tres. Vamos, ahora sí. Asesinan con varios disparos a un hombre en el cantó Milagro Provincial de nuestro lindo Guayas. Según las autoridades, se trataría de un nuevo caso de sicariato que habría sido motivado por conflictos entre delincuentes. Ahí están. Otra peste más. Vean. Ayer romata. Ayer romera. Fueron cinco detonaciones las que se escucharon. Esto dejó en alerta a los habitantes del sector. Todo ocurrió en el cantó Milagro Provincia de Uruguayas. Inmediatamente los testigos aseguraron que fue un hecho de sangre, el cual se produjo a plena luz del día. Estamos viendo que ha habido aquí un muertito de estilo sicariato. ¿Qué más? De ahí no sabemos nada nosotros. Falta de seguridad. Sí, falta de seguridad aquí en el cantó. Ahí están las consecuencias. Ya esto es de todos los días. Cada fin de mes se encuentran estos sicariatos. Autoridades de seguridad llegaron al sitio. Ahí empezaron con las investigaciones. El oxiso presentaba detenciones anteriores. Tienen sus hipótesis respecto al asesinato. Es un ciudadano afrodescendiente, alias Gato Jimmy. Tiene en el historial antecedentes, tiene dos detenciones por microtráfico. El cuerpo fue trasladado a la morgue para determinar causas del fallecimiento. Tenemos ya indicios de quiénes podrían ser uno de los causantes. Sabemos que es una moto con dos individuos que venían siguiéndole a este hoy oxiso. donde le propinan, como digo, cinco disparos. Al parecer es un tema por microtráfico. Es un ajuste de cuentas, diría yo. Es un problema entre delincuentes. Informó Julio César Sao. El sicariato no cesa, el sicariato no para, mi querida Midonia. No para, sigue, sigue, no para, sigue, 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 no para, sigue, sigue, sigue de largo. Y hasta que no lo paren, sigue de largo y sigue de largo y sigue de largo. Y eso es un vicio repetitivo. Es una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve, es un dominó. Sí. Un dominó que va tumbando, tumbando, tumbando. ¿Por qué se matan? ¿Cómo se matan? Ya todos lo sabemos ahí por qué. ¿Por qué se matan? Claro, porque presumiblemente, o a priori, es entre delincuentes, ¿no? O sea, por ajuste de cuentas, venganza, todo eso. Entonces, se están matando entre delincuentes. Uno dirán, bueno, bien, dice, está bien que se entre ellos eliminen, pero no debe ser así. No está bien. No está bien. Nada justifica la violencia. No. De esa manera, de esa forma, tampoco. Entonces, yo sí creo que habría que revisar. Tenemos unas leyes, tenemos justicia, tenemos una policía, tenemos funcionarios que, yo sé que de pronto hay algún comentario por ahí. Ese es el problema. Ese es el problema, sí, pero confiemos, confiemos. Confiemos. Confiemos en que las cosas van a cambiar. Dime que confíes. Sí, sí confía. El hombre no puede perder la esperanza. Víctor, confía. Recuerda que la última que muere la esperanza, tendremos la esperanza de que este país va a cambiar. Sí, claro que va a cambiar. Yo no lo sabía, pero va a cambiar. Es que tiene que cambiar, José Luis. No me ponga esa cara así de incrédulo. Es que tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Ya que... No, vamos a un corte comercial, pero al volver, señoras y señores, seis y seis, hayan más de cien personas de fiesto chienquito, al son de Maluma y Bad Bunny. Los muchachos, cien personas y le cayeron a todititititos entre esos menores de edad. Estaban estresados y con ganas de rumbear. Al volver, al volver. Eso fue la lunita, vamos. Al volver. Es un problema, es un problema sexual. Es un problema sexual. Yo te lo quito. A no, a no. Seis y once de la mañana, seis y ocho. Estaba que era otro problema. No sé por quién le da la lejera impresión que tengo una mía, que es pura bonja. una mía pero una mía de lejos pura voz esa es la voz así me decían pura boca así es verdad así es verdad el camarero que se pone alegre el camarero que se pone alegre el camarero que se pone alegre yo quiero yo quiero yo quiero bonita bonita ok donde esta la gente de la generacion de los a ver lo de los de los 90 80 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 tengo que volverte a ver tengo que volverte a ver buenísimo es 80 para mi finales de los 80 principios de los 90 ya los 90 ya fue estoy lejos de casa esto es bueno ya lo viste ya vamos a cambiar de género ya bueno sigue 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 ahí milón como un perro y cuando dejaste de ahí hace me te loco estás mojado ya no te quiero nada bueno 6 y 12 6 y 12 un saludo para milón en lane que ahí nos tiene ahí con las aguitas este 90 90 90 90 es nuevo 6 y 12 muy bien muy bien ahí está de acuerdo bueno ya no está ahora ya no está la discoteca de finity no está en todas las pueden mirar se acuerda 80 90 vacasísimo ya no está pero no está en la discoteca pero saben que hay algunos jóvenes que hacen discoteca al aire libre vamos a ver más adelante vamos a ver más adelante la capital de la república mientras tanto en este año se registra un incremento de 69 muertes violentas en la zona 8 en comparación al mismo periodo pero en el año 2019 el comandante de policía general víctor arauz detalla que estas corresponderían a ajustes de cuentas entre bandas narco delictivas sobre todo en el sector de durán tenemos un informe respecto a este tema de pronto fueron interceptados por una motocicleta las cifras oficiales lo corroboran y a pesar de que atravesamos una pandemia el número de muertes violentas en la zona 8 registra un incremento en comparación al año pasado por ejemplo desde el 1 de enero hasta el 24 de agosto del 2019 hubo un total de 161 muertes violentas y en el mismo periodo de este año van 230 concentradas en su mayoría en el sur de Guayaquil con 10 casos más asimismo el distrito progreso mientras que durán tiene 23 casos más la noticia de que acribillaron a un hombre alarmó a los habitantes de la cooperativa Cali Murillo pero estos crímenes corresponderían a ajustes de cuentas entre bandas narco delictivas según detalló el comandante de policía de la zona 8 son motivadas en este caso por microtráfico y narcotráfico insisto por la lucha de territorio por los ajustes de cuentas por la pugna de poderes que existe e indiscutiblemente por la violencia interpersonal que existe en este medio delictivo y precisamente es lo que sucede en Durán puesto que en ese cantón hay una creciente lucha de territorio entre la banda de los choneros y los lagartos con sus respectivos brazos delictivos nuestros puntos más conflictivos y sensibles son básicamente el cerro de las cabras que estaría en disputa por dos organizaciones justamente para el dominio de lo que es el expendio de sustancias y también nosotros tenemos puntos importantes como son la primavera 1 acudimos al cerro de las cabras existe hermetismo aparentemente todos conocen los ilícitos que se cometen quienes serían los responsables pero el temor se apodera de la ciudadanía ¿Uno has visto a la gente consumiendo droga por aquí? es que el tema del expendio de alcaloides está perfectamente calculado puesto que se han creado varios puntos de acceso a la zona fluvial a estos brazos para poder salir al río en el tema de fuga de personas que son requeridas por la ley podemos hablar del tráfico de armas, tráfico de drogas con la finalidad de tomar embarcaciones artesanales prácticamente y llegar al sector sur de Guayaquil en este caso al sector de la playita del Guadal la policía no baja la guardia a la par analiza más opciones para frenar a los delincuentes que quieren apoderarse de esta zona al momento el sector del cerro de las cabras está siendo intervenido permanentemente por personal de la policía preventiva están realizando constantemente controles operativos con la finalidad de reducir el tema delincuencial informó Adriana Peralta la violencia que estaba viviendo que está azotando no solamente la zona 8 yo creo que todo el Ecuador todo, todo el Ecuador ha salido después del confinamiento una cosa impresionante mucha gente lastimosamente que se quiere suicidar hay gente que ha perdido el control de su vida situaciones mentales el incremento de muertes también porque están confinados por espacios por territorio de droga que están viviendo que han salido los del narcotráfico como ahí lo dicen han salido pero con furia después de estar todo encerrado ese es el peligro y algunos se le han concedido como no ha estado en la zona ha venido el otro a expender ese es el peligro ah, tú viniste de acá y con qué no le dijiste pues acá a Furinga y Chatubrián y Papachola y a Pateplayo no le vas a dar nada ya por opo esto es de por opo que tú eres que vas a pasar por encima del negro o la de humo vas a pasar por encima del negro y Piponje o sea que Piponje no sirve cosa que es nada que es más que es hijo de Tarzán que es hijo de cura no, pues por opo tú tienes que pedirle permiso a los pastrones y Carelagarto lo que diga el pastrón es el que ese es Carechivo Carechivo no es entonces Carechivo eso no va entonces empiezan a matarse claro, entre ellos y como dice como dice el general en Durán oye, en Durán esto es una posición terrible oye, ¿sabe qué? mucha gente si usted ve al área donde o a la aplicación donde venden viviendas venden casas la gente está vendiendo sus casas como locos y baratas las están casi regalando quieren salir volando de ahí yo creo que por el coronavirus que está todo cerrado, bloqueado no pueden arriesgarse a vender su casa y salir de este país no es ni de esta ciudad sino de este país pero el mundo mismo está perdido ahí está lleno de resentidos sociales y lo voy a decir no crean que los estoy cuestionando ni los estoy generalizando son unos cuantos que son ya muchos resentidos sociales ambiciosos y la ambición no es mala es buena pero una ambición sana una ambición por tener un trabajo por tener comprarte una casa es normal tener un carro vivir bien pero trabajando por la derecha no porque tú tienes ambiciones quieres pasar por encima del mundo y aplastando a la gente pisándolos pisándolos ahí como el palo encebado pisándolos eso es ser malo perverso usted se viste un palo encebado alguna vez yo antes lo trepaba ¿en serio? sí no le creo yo era la gran trepa palo no a poco a mamá yo me he subido al palo encebado yo estaba arriba y de ahí me han jalado no te creo y todavía me siguen jalando pues yo les hago así salve de ahí claro bueno productor vamos con la 4 o con la 5 a ver vamos con la 3 no con la 3 bueno bien a ver mi querida McDonald's porque no cesan no paran los asesinatos bueno escuchen esto un hombre fue asesinado con varios machetazos al interior de una bananera en el cantón El Guabo provincia del Oro la policía especializada ya tendría identificado al posible autor de este crimen mutilado y degollado así fue hallado el cuerpo sin vida de Brian Marquinez Márquez de 44 años en un predio de esta hacienda bananera ubicada en la parroquia Barbones del cantón El Guabo Entendemos que se trata de una riña entre dos obreros de esa hacienda un problema interpersonal El causante del hecho utilizó un machete para realizar las profundas heridas que le provocaron la muerte casi instantáneamente al humilde trabajador que llevaba dos semanas como jornalero Aparentemente tiene cortes sobre la cabeza sobre partes del cuerpo hay cosas desmembradas también Habitantes del lugar sorprendidos comentaban lo peligroso del hecho pues en el sitio nunca se había escuchado algo similar No, pero igual asusta porque tenemos familia y un muerto asusta en cualquier lado De todas maneras hay que estar un poquito precavidos sobre toda la ley que tiene que estar pendiente en estos casos El cadáver tuvo que ser sacado desde el interior de la plantación agrícola hasta la vía secundaria donde el carro de medicina legal lo esperaba para llevar su cuerpo hasta el centro forense de Machala para la diligencia de ley Desde el cantón El Guabo provincia de El Oro informó Richard Ceballos Qué tragedia Qué violencia Llevarán en el alma Desarrajar Matar Quitarle la vida a una persona con machete Por favor Ya estamos Ya estamos rayados Cuando yo me manda mi esposa a hacer filetear la carne Ya estamos rayados Este mundo está rayado y no sé No sé Creo que nadie les ha dicho que están rayados 6 con 21 6 con 21 Bueno cambiamos de tema para decirles que el cantante urbano Bayron Bautista más conocido como El Maldito Brujo asegura que haber creado un tema musical dedicado a las mafias no significa que forme parte de alguna agrupación delictiva Aclara que siempre ha dedicado canciones a personajes que él considera se empiezan a convertir en mitos Con más de 12 años de carrera musical asegura que su único objetivo es cantar crear melodías inspiradas en situaciones cotidianas e incluso en personajes a quienes sólo conoce a través del comentario popular Uno tiene que buscar la forma y este es mi trabajo y mi fuente de ingreso la música Aclara que haber creado una canción para JL considerado el líder máximo de los choneros no implica que él sea parte de alguna agrupación Yo no estoy en ninguna organización agrupación banda o lo que tenga que hablar yo soy un artista independiente yo le canté al mito al personaje que tiene tantos seguidores entonces yo lo que buscaba era los seguidores de él Su nombre es Bayron Bautista oriundo de la provincia de Esmeraldas lo conocen en el mundo artístico como el maldito brujo su talento ha llegado más allá de la frontera incluso grabó canciones junto a artistas de talla internacional durante la entrevista se tomó el tiempo de cantar a sus seguidores que lo ven a través de la noticia y pedalea y pedalea y pedalea 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 llegó el maldito brujo no quiero que se me estresen sabes lo que pasa tampoco que entreguese un saludo para el mejor canal de Ecuador RTS activo informó José Morales señores no sé qué pasa con los coños de hoy en día quieren comer quimbongo coña me carne y morcega vaya 6 y 27 de la mañana señor ahora anda me has despejado el pecho eh 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 no lo parará no lo está que repara para la yuca seca en la yuca seca en la yuca seca la papaya y el banano se encontraron de papaya la papaya y el banano ay la baila feo ay ya se encontraron de papaya una negra lo rico de su sabor oye a ustedes les gusta la papaya o el banano los dos las dos les gusta un partido de papaya con guineos se une al baño y con leche o no y con leche y con leche y con leche y si gusta pomele mango o leche condensada o zapote como a mí no me gusta la papaya no le gusta a mí me gusta el banano a mí me gusta bastante el banano es uno de mis platos de mis frutas preferidas preferidas junto a la mandarina ay ya que bien pero la papaya no sé como que no sé es muy lechosa no sé como que como la siente muy aguadita muy aguada pero pueden comer en distintas presentaciones 6 y 29 de la mañana ya vamos a las 6 y 30 a levantarse todo el mundo pero fruta es fruta me encanta la fruta toma la fruta que quieras pero cómala el zapote si no sé qué es el zapote yo le puedo enseñar después le enseño el zapote con peco o sin peco no ahorita enséñeme es anona es anona o es zapote porque anona es otra cosa no es la misma es otra fruta no sé no es que le tomo un tubio si pues yo no sé el zapote es el zapote el zapote es la fruta sabrosa marañones y mamás y la anona la anona creo que es una papa más pequeña ves que no sabes no son una que se padece el zapote pero no es el zapote ves que no sabes si le he comido anona yo también oiga me hicieron un pastel de anona una vez me hicieron fantástico también el camote un pastel de camote usted no ha comido arasar si arasar arasar claro no no arasar 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 una fruta pero huele muy bien pero ya la sembraron aquí en el ecuador en la zona general una culpa rica perfumada arasar 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 una fruta rica es riquísima y también sabe a un partido a un jugo de durán ajá como dulce un olor peculiar sobre todo eso eso muy bien perfecto también un saludo para la mañana con 31 minutos para Felipe Pretendón para nuestro compañero nuestro amigo Felipe para que nos traiga un parraganete nuestro gran don te traiga acá así que si nos está viendo aquí lo esperamos en algún momento 631 muy bien vamos un saludo también a Polito donde está ¿cómo es el apoyo de Polito? Polito está Polito Poveda lo extraño porque él me arregla mi teléfono me tiene sin mega claro te haces flaquita ya te he visto no te haces flaquita Polito Poveda un abrazo para Polito muy bien 632 6 de la mañana con 32 minutos abrazo para todos y gracias por compartir la alegría o de pronto las locuras de la mañana todo necesario disculpa totalmente si ¿por qué vas a pedir disculpa por ser así? una mirada larga escucha la canción buscando un poco de mi vida de la cruz de la cruz mis estrellas no responden para alumbrarme es mi canción preferida te cuento tú te enamorabas si sabes no estoy enamorada de las canciones las canciones llevan unos mensajes lindísimos lindo cuando tú estés triste conecta conecta a una canción que te guste que te mueva que te hable de tu historia o algún mensaje créeme que es como que si aprendieras a vivir 5 años juntitos el murcielaguito me gusta mi murcielaguito el 32 de la mañana señoras y señores bueno vamos esta noticia que conmocionó nos hizo viral a propósito porque un adulto mayor se desplomó y murió en la vía pública esto en el norte de la capital de la república las autoridades manejaron el caso como presunto covid-19 por lo que se activaron todos los protocolos para el levantamiento del cadáver veamos los detalles los vecinos de las calles huachi y flavia al faro estaban algo asustados de lejos miraban que la policía preventiva cerró parte de la vía caído sobre el asfalto estaba el cuerpo de un hombre de 75 años de edad habría salido en la mañana aparentemente caminaba paso lento buscando un taxi cuando de pronto observaron que se desplomó y se encendieron las alarmas llegaron al sitio para médicos de los bomberos pero ya nada había que hacer al adulto mayor la muerte lo abrazó en la vía pública al lugar acudió el médico del ministerio de salud por las características del deceso se activaron los protocolos por presunto covid aparentemente se trataba de una persona contaminada que tal vez caminaba en busca de ayuda o atención médica conjuntamente con el médico del ministerio de salud evaluamos como sospecha por covid entre sus cosas llevaba una funda con algunos documentos el oxiso fue plenamente identificado por tratarse de un caso de aparente coronavirus fue embalado y colocado en una caja solo andaba solo se fue en el carro fúnebre con destino a su última morada se procedió a identificar mediante las necrodactilias y la cédula de identidad y para posterior ser entregada a la funeral un indicador que la covid diecinueve sigue latente que el virus no se ha ido que el riesgo de contaminación es una realidad en ocasiones asusta ver que los curiosos sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad buscan la mejor ubicación para observar el trabajo de los peritos no se le ve al señor como es no y me parece que está con bastón pero no 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 de por aquí no 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 se le ha visto al señor más que todo no le veo yo sería una nueva víctima del virus invisible inmortal en esta ocasión acabó con la vida de una persona vulnerable tomen cuenta que no todos logran vencerlo en quito informó iván casamen y con el fin del estado de sección autoridades del municipio de quito analizan medidas restrictivas de movilidad regulaciones en el espacio público y en lugares de entretenimiento hoy se reunirá el cohe cantonal precisamente para abordar este tema los municipios serán los encargados de implementar ordenanzas y resoluciones para establecer limitaciones con el fin del estado de excepción en el mes de septiembre entonces desde ya varios concejales de quito solicitarán al alcalde que emita una medida administrativa para que siga vigente el esquema de circulación por placa par o impar como concejales podemos sugerir que se mantenga estas restricciones a quien me refiero a que se mantenga el tema de la circulación de pares e impares que se mantenga el par e impar a lo largo de la pandemia y después también los municipios pueden regular horarios de funcionamiento de locales y apertura de espacios públicos esto aún no está definido según el vicealcalde santeo guarderas esperan informes del comité científico asesor espacio público canchas deportivas gimnasios discotecas restaurantes todo lo que significa esta situación vamos a tomar decisiones con respecto a la cantidad al aforo que pueden hacerlo el uso de la mascarilla en espacios públicos seguirá siendo obligatorio en la ciudad puesto que está vigente una ordenanza municipal aprobada el pasado mes de mayo en el caso de incumplir con esta disposición la sanción es de 100 dólares va a seguir vigente después del 12 de septiembre tal vez tengamos que ampliar la normativa cambiarle o ajustarle de acuerdo a la disposición final del cohe metropolitano en la nueva normalidad hay expectativa en el ámbito productivo ediles han exhortado al burgo maestre a emitir resoluciones que puedan reactivar la economía de la ciudad la eliminación la reducción de impuestos o de tasas esto únicamente proviene de la alcaldía en el ámbito educativo las clases seguirán de manera virtual así lo aseguraron los ediles este viernes se reunirá el cohe cantonal donde se definirán acciones restrictivas informó Pris y la cadena a 20 meses de privación de libertad fue sentenciado el israelí vinculado en los casos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito no justificado en ese último el sentenciado habría involucrado a otras personas el abogado defensor pide que se investigue a estos ciudadanos a quienes el israelí ha declarado como partícipes del delito con ustedes los detalles en una prolongada audiencia que tuvo una duración de más de 10 horas el juez de la sala de la unidad multicompetente del cantón la libertad dictó una sentencia de 20 meses de prisión en contra del ciudadano israelí Oren Sheiman por el delito de falsificación de documentos sentencia que el abogado defensor manifiesta que pedirá que la cumpla en israel el señor Oren Sheiman cometió un error ya aceptó su responsabilidad vamos a pelear ahora para que su pena la pueda cumplir en su país esto lo permite la legislación ecuatoriana y los tratados que ha suscrito el juez además acogió la petición de la fiscalía e inició el llamamiento a juicio en el caso de enriquecimiento ilícito no justificado sobre el delito de enriquecimiento privado no justificado él no está dispuesto a aceptar la responsabilidad el abogado Héctor Vanegas añadió que su defendido está colaborando con la justicia y que ha señalado a otras personas para que sean investigadas por este delito él ha referido en su versión de donde viene el dinero si alguien debería ser sujeto de un proceso penal por enriquecimiento privado no justificado no es el señor Oren Sheiman son las personas que él ha referido en su versión tanto de quien era la mercadería de un empresario quiteño y a quien se la vendieron es decir quien entregó el efectivo el hijo de un expresidente y esto lo refiero quien de estas personas que ustedes ya conocen y que usted me ha preguntado está procesada en esta causa quien está siendo siquiera investigada en esta causa por su parte el abogado defensor del empresario quiteño manifiesta que su cliente fue víctima de estafa debe la opinión pública conocer que la víctima denunció este hecho ocho días antes de que los israelitas fueran aprendidos en delito flagrante mediante el uso de documentos falsos así como con el dinero en efectivo que se ha demostrado legalmente que es producto de la estafa que mi cliente sufrió desde la provincia de santa helena informó darwin villao nos vamos a una pausa mi querida mairita así es cuando tenemos exactamente las 6 de la mañana con 40 minutos usted que está dormidito no se preocupe que acá nosotros lo hacemos y usted solamente nos ve eso muy bien señoras y señores muy bien no hagas nada lo que si tienes que hacer es dejar aquí RTS porque cuando regresemos le vamos a mostrar una fiesta clandestina donde hayan más de 100 personas al estilo de Maluma y Backbone y más adelante también todos los goles del campeonato ecuatoriano de fútbol en la liga pro en copa ya venimos que lindo gracias por ese pase mi querido José Luis y un abrazo para todos los fanáticos del fútbol por Dios que belleza bueno pues si nos vamos a Babaoyo para decirle un malestar que existe por allá la transportación pública bloqueó la libre circulación en el centro de la ciudad como protesta contra los fotorradares que consideran están perjudicando sus ingresos aquí los detalles la transportación pública paralizó el centro de la ciudad de Babaoyo donde masivamente se movilizaron hasta la corte provincial de justicia donde tuvo lugar la audiencia de apelación en tercera instancia a la resolución de la acción de protección presentada por varios ciudadanos contra la empresa CISBA y sus radares y fotomultas ubicados en varios puntos de la urbe la expectativa es la que se garantiza los derechos de las personas de los transportistas de los recursos que están planteados la defensa la defensa hará su parte técnica pues todos los compañeros transportistas están en pie de lucha hasta la última consecuencia los taxistas aseguran ser los más perjudicados según comentan tienen multas impagables 5 mil dólares estoy con una multa de 5 mil dólares solo de lo que es radares tendría yo que vender el carro y eso me alcanzaría para mí poder seguir con mi trabajo de diario la avenida 5 de junio y varias calles adyacentes estuvieron cerradas a la libre circulación por al menos dos horas nosotros no estamos en contra de la organización vial de la ciudad lo que sí no aceptamos es la forma como han puesto a funcionar todos estos dispositivos tecnológicos que están perjudicando a todos los ciudadanos los resultados de esta audiencia se conocerán en ocho días mientras que este viernes se dará a conocer el veredicto de la audiencia entre CISBA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que le dispuso el retiro de todos sus equipos de las vías estatales en Babaoyo informó Odette Camacho y ahora vamos a informarles que en varios puntos de la vía perimetral se divisa la destrucción de las barandas de seguridad vehicular y las autoridades recuerdan que dañar mobiliario público es sancionado está establecido en el código orgánico integral penal veamos las barandas de varias rutas que se conectan entre sí en la vía perimetral lucen de esta manera destruidas caídas dañadas debido a la imprudencia de ciertos conductores los cuales no respetan la velocidad permitida y en lugar de disminuir parece que aceleran provocando accidentes dejando la evidencia a la vista el concejal Jorge Rodríguez asegura que la destrucción de este tipo de elementos de seguridad tienen una fuerte sanción si existe daño a la propiedad pública intencional el artículo 393 del COIP dice la persona que destruye inutilicio menos cabe dispositivos de control de tránsito o señal ética o daño en la propiedad privada de los ciudadanos con pinturas gráficos frases o cualquier otra manifestación en lugares no autorizados tendrá pena privativa de libertad de 1 a 5 días o hasta 50 horas de trabajo comunitario y que aquellos que destruyan las barandas o cualquier inmobiliario de la ciudad tendrán que pagar una multa económica pero si hay un accidente de tránsito con un parque levantado obviamente el daño en esa baranda se adjunta a la multa que tiene que pagar por la destrucción de la propiedad privada para el jefe de operaciones de la autoridad de tránsito municipal esto es responsabilidad exclusiva de los conductores y se hacen operativos para evitar que estos accidentes se repitan nosotros tenemos un personal exclusivo de control en la vía perimetral un personal de motociclistas que están constantemente patrullando precisamente para que se respeten no solamente los límites de velocidad porque eso lo controla el raro sino también la movilidad que tienen dentro de la perimetral informó Julio César Muy bien 6.56 de la mañana estamos poniendo el punto final mi querido productor acá a El Despertar de la Noticia Así es ya la tenemos pues a nuestra querida Luisita lista con su nuevo noticiero para que ustedes estén enganchados con nosotros ahí estamos en el noticiero la primera emisión la primera emisión así que Luisa muy buenos días y vamos con más información ¡Gracias!